La conferencia Business Future of the Americas inauguró en Nicaragua con la participación de cerca de 400 miembros de la Asociación de Cámaras de Comercio Americanas de Latinoamérica y el Caribe, AACCLA, que abordarán, entre otros temas, los retos de la economía regional. En la conferencia, los representantes de unas 20.000 empresas asociadas a la AACCLA, además de la Embajada de Estados Unidos en Nicaragua y el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, analizan las oportunidades y los retos de la economía regional, la creación de oportunidades de negocio, así como las políticas económicas y de comercio. El principal desafío de América Latina y el Caribe para atraer la atención de los inversores internacionales es fortalecer su seguridad jurídica. Coincidieron en Nicaragua representantes de la AACCLA. La AACCLA también prevé realizar su Asamblea General en la Conferencia de Managua, que coincide con su aniversario número 50. Gracias. 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 Gracias.